Está operando normalmente, habíamos quedado, como te había dicho en la nota anterior, habíamos quedado restringidos solamente para vuelos diurnos. Estamos de nuevo habilitados para nocturno. Se hizo todo el trabajo que hubo que hacer después de los daños que hubo, que fue reparación del sistema eléctrico del balizamiento, reparación de las balizas, y sobre todo un trabajo que fue lo que nos insumió más tiempo, que fue reponer las tulipas, que es el vidrio que emite el color, que son, desde luego, todas las iluminaciones reglamentarias. Tienen que tener determinados colores, determinados valores de luminosidad, etc. Entonces se logró, en parte, la Administración Nacional de Avesión Civil, que es el propietario del aeródromo, colaboró con parte del balizamiento y después había una demora porque no teníamos una parte. Entonces ahí intervino una pintularía del medio local, como te comentaba recién, la pintularía Monastero, lo voy a nombrar, gente de ahí que son expertos en el tema de colores, de pintura en vidrio y ese tipo de cosas, que hicieron un trabajo excelente cumpliendo como tiene que ser la normativa y, bueno, de esa manera pudimos poner en servicio de nuevo el balizamiento. Eso por un lado. Por el lado del trabajo que se hizo acá, se hizo en colaboración con la gente del Aeroclube Alville, con la gente de mantenimiento, la ANAC que puso parte del material, esta empresa que te nombraba recién, y por otro lado, como para cerrar un poquito y tener algo importante, como porque uno decía que no vuelva a pasar, pero por si vuelve a pasar, intervino el legislador Dardo Iturria, llegamos al ministro Massey, en el cual ahora, bueno, ya está casi a lograrse un subsidio de parte de la provincia de Córdoba para tener una reserva de material aeronáutico, ya sea lo que sea balizamiento, mangas de viento, una colaboración en general, en la cual trabajó, como te decía, el legislador Iturria, Juan Pizolito, de acá, un amigo aparte de la casa, que, bueno, hicieron los contactos para llegar al gobierno, y el gobierno, desde luego, como usuario, casi te diría habitual, de nuestra pista, colaboró el gobierno, nada menos, o sea, fue todo un trabajo, o sea, mucha gente colaboró, todo esto, aparte, falta nombrar, como siempre, toda la parte de iluminación de plataforma, que ya se había hecho, y todo lo que es herramienta, personal de trabajo, el internante Briner, siempre nos ha brindado, nos ha brindado toda su ayuda, lo que, lo que tiene, creo que excelente esto, es que el aeródromo de la ciudad de Belleville, en el aeródromo ha colaborado todo el mundo, la ciudad de Belleville, medios privados, el gobierno de Córdoba, la Autoridad Aeronáutica Argentina, porque se está entendiendo, cuál es la importancia, de que el aeropuerto esté en servicio, para cualquier ocasión, ¿no? Verdenelli dijo luego, que no se puede entender la razón, de estos hechos vandálicos. Como te había dicho en la nota, que hicimos en ocasión, que habíamos descubierto los daños, uno de los principales motivos, el principal motivo es un aeródromo público, de uso del aeródromo, es que es un aeródromo público, se lo puede usar cualquier avión, matrícula argentina o extranjera, cumpliendo la normativa, las normativas que exige la Autoridad Aeronáutica. Posterior, aparte de eso, se usa, lo usa la escuela, las escuelas de vuelo privadas y públicas, la escuela de vuelo del aeroclub, los aeroclubes que necesitan usar, tanto en la formación de pilotos, como en el entrenamiento de pilotos, el uso normal de un aeródromo. Y aparte está algo que es, digamos, es medio aleatorio, porque uno nunca sabe cuándo se necesita, por eso tiene que estar siempre esto preparado, que son los vuelos sanitarios, que puede ser de traslado de personas, o los vuelos de Incucai, que va asociado, el aeródromo en este caso, a que tenemos un hospital, con el nivel de complejidad, para hacer ese tipo de operaciones. Entonces, por ahí si el hospital cuenta con esos medios, por ahí no tenemos la puerta, para que salgan o entren, que es el aeropuerto. Entonces, bueno, se volvió, volvimos a, logramos tener de nuevo el nivel anterior, y esperamos, bueno, ya es medio difícil de, por ahí difícil entender, las personas que hicieron, ya dos veces, los daños que hicieron, y después, bueno, que entiendan, que puede ser para uso de cualquiera, hasta de un familiar de ellos.